Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá en el ciclo de conferencias UNTAC III. Hoy, el casino popular de la UNTAC, comida y resistencia. En nombre del Centro Gabriela Mistral les damos las gracias por estar aquí presente. Sabemos que había un poco de, justamente, resistencia por lo que estaba pasando afuera en las calles. Así que estén aquí hoy. Estamos muy contentos de que así sea. Para contextualizarlos un poco a quienes no habían venido a las sesiones anteriores, les cuento que este año estamos celebrando los 50 años de la UNTAC, del edificio de la UNTAC III. Y hemos tenido muchas actividades en todo este primer y parte del segundo semestre. Lanzamos el proyecto UNTAC 360, que pueden ver en GAM.cl. También se restauró y reinauguró el mural de las bordadoras de Isla Negra, que pueden haber visto, y si no lo ven al final de esto, en el pasillo. Justamente acá afuera. Y se homenajeó también a las personas claves del diseño y construcción del edificio original del año 1972. Y asimismo se han programado obras que giran en torno a estas temáticas, como testigo involuntario, BRU o el exilio y la memoria, y cómo se recuerda a un crimen. Una de esas acciones, además de estas, es justamente este ciclo, el ciclo de conferencias UNTAC III, que fue pensado como un espacio de diálogo y reflexión sobre patrimonios, archivos, arquitectura y arte, y que toma como ejes temáticos las obras y los imaginarios relacionados a la UNTAC, en contraste con perspectivas actuales que permitan tensionar las reflexiones sobre justamente los patrimonios. Ya hemos realizado dos sesiones, la primera sobre el bordado de las bordadoras de Isla Negra, y la segunda dedicada a las mujeres de la UNTAC. Hoy, como ya les decía, nuestro tema es el casino popular de la UNTAC, comida y resistencia. Antes de presentarles a los panelistas y a nuestra moderadora, los voy a dejar con un video introductorio de este ciclo de conferencias UNTAC III. ¡Gracias! 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 Luego de ese video que resume muy bien justamente la importancia que tiene este edificio a lo largo de la historia de este país y lo representativo justamente de lo que ha vivido el país en sí, vamos a comenzar entonces nuestro diálogo, nuestro conversatorio, y para eso, mientras yo los voy presentando, van a ir subiendo nuestros panelistas si se van a ir instalando a la testera, voy a dejar con ustedes a la primera panelista, Denise Elfik, jefa de audiencias del GAM y además integrante del proyecto Comedor. Adelante, Denise. El proyecto Comedor atendió a los comensales en la plaza central del GAM en septiembre del 2014, ofreciendo platos típicos chilenos que iban desde los 500 pesos a los 4.000 pesos, proponiendo un espacio de encuentro y memoria al medio de la Alameda. También quiero invitar a la testera a Bruno Salas, director del documental Escape de Gas, un documental que retrata el origen y construcción en tiempo récord del edificio UNTAC III, uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la Unidad Popular. Para construir el documental, Salas recuperó archivos fílmicos inéditos de la época, muchos de ellos en color, reconstruyendo uno de los episodios más relevantes del arte chileno. Asimismo, me gustaría invitar también a Nicolás Grum, artista y creador del proyecto La Hoya Rodante. Nicolás es licenciado en arte y su práctica se centra en las relaciones de poder y la crítica institucional a través de diversos medios. Desde el 2014 ha desarrollado una serie de proyectos relativos a la función del museo, las colecciones coloniales y las nociones de pasado y patrimonio. Y por último, para dirigir este conversatorio, quiero dejar a la moderadora de este conversatorio, Alejandra Matus, periodista, autora de una decena de libros periodísticos, entre ellos El Libro Negro de la Justicia Chilena y Doña Lucía, y actualmente es académica de la Universidad de Diego Portales y cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana. Panelista además en La Cosa Nostra y periodista y socia del medio digital Tercera Dosis. Dejo entonces a este panel, iniciamos este conversatorio y dejo con ustedes a Alejandra Matus. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a los expositores de esta noche, quería compartir con ustedes un recuerdo que tal vez los mayores de 50 puedan tener, algunos, este recuerdo de haber venido a comer a este comedor popular, yo de haber tenido 6, 7 años, no calculen la edad, 6, 7 años y me traía mi mamá, me trajo varias veces, ella era profesora básica y lo que recuerdo de ese periodo, o asociado a venir a comer acá, es que los profesores les subieron el sueldo y además tenían como un estatus de mayor dignidad de la que tenían antes. O sea, yo recuerdo cosas concretas, como que íbamos a tomar once alfa a la vela, había una cafetería en elfa a la vela, y veníamos a este lugar, que era un casino enorme, pero además era todo bonito, era como entrar a un lugar donde no se podía haber entrado antes. Y esa es la memoria que yo tengo. Era chica, así que las mesas me quedan más o menos por aquí, pero además era bonito y la comida era rica. Y tengo la impresión, el recuerdo es de una niña, que había gente muy distinta y no existía este instinto, pero hábito de primero preguntarse quién es esta persona que está a mi lado, que quedó mucho con la dictadura, que uno no conversaba con nadie inmediatamente de nada, porque no sabía si era sapo, si estaba en la oposición a Pinochet, pro Pinochet, y de ahí otros marcadores también, clase, etc. Es como un tiempo previo, breve, que para mí fue como un lugar feliz. Y por eso hoy día invité por Twitter a que asistieran a esta conversación como un regreso a esos lugares donde fuimos felices, o pudimos ser felices. Dicho esto, le cedo la palabra a Bruno Salas, ¿quiere partir? Como autor del documental que retrata la historia de este lugar. Lo que podría comentar... Speak. Speak. Lo que podría comentar, cuando rodamos el documental Escapes de Gas, recuerdo la entrevista a Irma Cáceres, bueno, esposa de Clodomiro Almeida, el ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende. A ella se le designó como directora del Centro Metropolitano, Gabriela Mistral, una vez que concluye la conferencia. Pero de diseño del centro cultural no existía. O sea, estaba diseñado el edificio, pero un diseño y una definición de cultura para este edificio no existía. Lo creó ella. Sí, había principios, como que iba a ser un espacio ocupado para muchas instituciones de carácter público u organizaciones que requirieran hacer conferencias u otro tipo de iniciativas. Pero la forma en que esa definición de cultura se iba a articular en el centro cultural no estaba muy claro. Bruno, pongame una pausa para... No sé si puede arreglar el tema del... Tiene que... Alejandra, ¿ahí se escucha bien? Ya. Entonces Irma Cáceres tuvo como una visión muy lúcida porque quizá el elemento como central de este edificio fue el comedor que originalmente fue diseñado para la conferencia que requería que en el fondo alrededor de 5.000 delegados, si no me equivoco, en total, entre delegados y funcionarios internacionales, etcétera, ocuparon el edificio. Entonces, ella piensa que la cultura comienza por el estómago y literal aplica esa definición que explica muy bien cómo operó este edificio porque del universo de gente, por ejemplo, que yo entrevisté, que a mí me tocó entrevistar gente en un periodo en que no se hablaba de este edificio, o sea, por ejemplo, había que hablar del Diego Portales para activar la memoria, pero si uno hablaba de la UNTAC III, la gente en realidad no se acordaba de lo que era la UNTAC III, o pocos se acordaban, o algunos lo habían borrado de la memoria también. Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral estaba aún más oculto, la gente se acordaba más del concepto UNTAC III que Centro Cultural Gabriela Mistral. Y, al igual que Alejandra, la activación de la memoria parte habitualmente por el comedor. Y, entonces, como lo que podría decir en términos como de reflexión y lo que a mí me guió a hacer el documental Escapees de Gai, por eso se llama así, es que, de cierto modo, como que detectamos que el corazón del edificio era el comedor, el casino, René Descartes dice que nada que ver, pero René Descartes define como que o descubrió de cierto modo que el corazón se movía por una energía que era un fuego. Esa relación entre fuego y corazón me parecía como muy bella que, finalmente, el fuego es lo que tiene que estar presente en una cocina y, finalmente, toda esa actividad que funcionaba en este comedor que recibía a más de 2.000 personas o servía alrededor de 2.000 raciones diarias, finalmente estaba conectado a una obra de arte por la cual emanaban los gases, que es lo que me guió. Pero fue como, todo ese proceso como metafórico o de armar como una metonimia, así como la parte por el todo, entender que esta escultura que era la chimenea definía muy bien el carácter completo del edificio por estar integrada como obra de arte, por ser tan funcional que esa obra no la pudieron destruir los militares por varias razones más y por estar conectada al corazón del edificio que fue como que articulamos esta suerte de metáfora que tiene que ver con el comedor popular como centro neurálgico de la ciudad de Santiago. Y de ahí es más, en la investigación de archivos, claro, de las cosas que más archivos encontramos fueron reportajes sobre la tecnología del edificio, que era muy innovadora, y dentro de eso, el comedor popular, porque este fue un comedor muy innovador. O sea, lo que dice Alejandra de que era un edificio muy bello, o sea, un comedor que era muy bello el comedor, yo creo que es así, pero quizás era principalmente moderno o novedoso. De hecho, es como el primer comedor de autoservicio que se instaló acá, con mesones de acero inoxidable, es decir, como muy pionero en términos de diseño de materialidad y también de luminarias, hay varias luminarias, incluyendo los peces, etcétera, que hacían finalmente que esa experiencia que decía Irma Cáceres de que la cultura comienza por el estómago que tenga sentido, porque la gente efectivamente entraba a comer y en ese tránsito hacia el comedor pasaban por un tapiz o un lobby psicodélico que diseñó Nemesio Antunes, pero son como experiencias estéticas propias de una acción cultural que tiene que ver con visitar el edificio. Y ahí es como que me parece que finalmente esta definición de cultura que tuvo Irma Cáceres es magistral. Traje un fragmento del documental que lo podemos ver ahora o después, quizás en un ratito, que retrata como muy bien ese momento. Muchas gracias, Bruno. Y Denise, ¿qué nos puedes, cómo o cómo ligas el proyecto comedor que tú dirigiste con esto? ¿cómo revive o puede pervivir esa experiencia de comida comunitaria que, por lo que yo recuerdo también, la gente venía a comer, no es que venía como a hacer algún tipo de acto político, venía a comer y te podías sentar a comer con cualquiera, digamos. La magia pasaba ahí. Bueno, primero, este fue un trabajo colectivo, lo realizamos con Grupo Toma. Grupo Toma es un equipo de arquitectos con los que estábamos trabajando hace mucho tiempo en torno a habilitar espacios públicos en lugares en desuso. Estuvimos trabajando en fábricas abandonadas y estuvimos trabajando también en juegos de Ana y en varias otras locuras más. Y entre medio de todo eso, Grupo Toma activó un comedor en uno de los espacios que estábamos, que era una fábrica de sombreros, que era la sombrería Girardi. Y el comedor se hizo, todo esto como entendiendo que había pasado el comedor de la UNTAC, pero no tomándolo todavía como referencia. Y el comedor se hizo en parte porque necesitábamos un espacio donde se reuniera la cantidad de iniciativas que había en esa fábrica. En esa fábrica había trabajando distintas iniciativas y Grupo Toma activa este espacio. Un poco, imagínate puros arquitectos tratando de cocinar. No es que fuera como una gran comida. Pero de alguna manera ese anteproyecto que fue comedor generó una comunidad en el lugar en donde estábamos que era Factory Italia que fue increíble. O sea, gente que nunca nos habíamos visto nos juntamos en torno a un plato de comida. Y ahí lo que decía Bruno me hace mucho sentido. Que la comida nos juntó, nos reunió. La comida nos hizo amigos. Y yo en ese momento no estaba en Toma, estaba en mil metros cuadrados. Y empezamos a juntarnos en torno a la comida. Mucho tiempo. Cuando nos fuimos a Juegos Diana, que es como la parte de atrás de los Juegos Diana, estábamos en un ex convento que estaba abandonado. Y para poder juntar plata, para hacer todas las activaciones que nosotros hacíamos ahí, hacíamos ñoquis todos los 29. Esto fue en el año 2014. Y los ñoquis eran tipo, imagínate, a cinco arquitectos y una gestora cultural amasando y cortando ñoquis para 150 personas. Para poder juntar plata. Y se hacía esta comunidad en torno a la comida, que de alguna manera era muy bonito porque era muy naif. No financiábamos el espacio vendiendo ñoquis, pero se generaba una comunidad y algo en torno a todos los proyectos que teníamos en ese lugar que era muy lindo. Y cuando pasó eso, se acercó a nosotros Carolina Curvis, que trabajaba en el Centro Cultural Gabriela Mistral y Javier Pacheco. Y empezamos a conversar sobre posibles proyectos en torno al GAM. Estuvimos conversando con Javier Ibacache, que era director de programación y audiencias en esa época. Y Javier nos dice, nos gustaría que hicieran algo para el 18 de septiembre pensando como en juegos tradicionales. Entonces, rápidamente, nos juntamos todos en mi casa y dijimos, ya bueno, hagamos juegos tradicionales. Y estuvimos mucho rato como, ya, ¿cómo los diseñamos? ¿Cómo va a ser el espacio? Y dijimos como, ¿por qué vamos a hacer juegos tradicionales si nosotros nunca hemos hecho eso? Parecía muy absurdo. Y en esa época, Mil Metros Cuadrados estaba haciendo fanzines. Y uno de los fanzines estaba dedicado a la Cormu y con una presencia muy marcada de Miguel Launer. Y Miguel Launer fue una clave, porque fue, como miramos la foto de Miguel y dijimos, sin tener ninguna idea de nada, dijimos, hagamos el comedor. Hagamos el proyecto comedor. Hagamos de nuevo el casino de Launta. Y en una locura, que fue una locura, llamamos a un amigo que era cocinero, empezamos a investigar, empezamos, bueno, vimos el documental de Bruno 8.500 veces. También, yo tuve la oportunidad, bueno, yo soy de formación cineasta y trabajé con Ignacio Agüero en el documental que se hizo para la inauguración del Centro Cultural Gabriela Mistral y algo de ese material me había quedado, hablé con Ignacio para poder también ocupar ese material y empezamos a armar este proyecto que era como, básicamente no teníamos dónde cocinar, compramos una cocina, teníamos entre medio como otra cocina en quinta normal, teníamos un chef que era un amigo mío y era como, todos los muebles los hicimos nosotros, los confeccionamos nosotros en Diana, en el convento, los trajimos para acá y si ustedes se dan cuenta las mesas rojas que hay acá, todavía están, eso la hicimos en el 2014 y cuando las estábamos haciendo dijimos esto va a durar, no sé, seis meses y no puedo creer que esas mesas en el año 2022 todavía están acá y fue como, o sea, yo me emociono mucho cuando me acuerdo de este proyecto porque involucró un espacio de colaboración que para mí tenía mucho que ver con la UNTAC, acá yo no soy la directora de ese proyecto ni tampoco soy la líder de ese proyecto, este fue un proyecto colectivo que se inició de esa manera, que participaron no solamente el grupo Toma sino que participaron todos los compañeros con los que habíamos trabajado, o sea, personas que trabajaron con nosotros en Mil Metros, personas que trabajaron con nosotros en Diana, todos desinteresadamente, pasando de largo, haciendo el menú, clavando las mesas, pintando las cosas, ninguno era experto en nada, ninguno era experto en comida, ninguno era experto en carpintería, bueno, los toma y de alguna manera se fue generando como una familia en ese momento y me pasaba que justo lo que decía Bruno que es como la llamita, como que la comida junta, reúne, nos hace mirarnos de igual a igual sin como ese lugar como el gran centro cultural Gabriela Mistral, sino que te sentaba y te servía y un plato, hicimos unas bandejitas que las bandejas tenían la historia del edificio y tenían los discursos de Allende, entonces tú te servías la comida, te sentabas, después terminabas y leías el discurso de Allende para la inauguración de la UNTAC y todo eso fue no creo que de las cosas más emocionantes que nos ha pasado y al final del proyecto no sé, decidimos alargarlo en una irresponsabilidad tremenda porque le debíamos plata al carnicero como que una cosa terrible y terminamos encontrándonos de igual a igual con Miguel Launer, con Hugo Gaguero, bueno, con la gente que trabajaba en el GAM y ahora como en un ciclo muy raro de la vida yo termino trabajando en el GAM por otras razones y este edificio de alguna manera para mí representa como un espacio muy simbólico que para mí empieza con el comedor, empieza con la comunidad y eso es muy simbólico de ese proyecto. No soy lingüista pero me da la impresión de que comedor y comunidad deben tener la misma raíz, ¿no? Etimológica algo sí, pues tema para investigar. Nicolás, ¿qué nos podrías contar de olla rodante en relación con este tema? Bueno, en relación con este tema, bueno, lo primero es que yo diría que la vida rodante de partida no es no es no es no es un proyecto me atrevería a decir y tampoco es como un proyecto que venga de mí yo la verdad estoy como en representación fuimos tres personas que partió como parte en muchos proyectos como desde desde la amistad y yo diría que fue como una respuesta a un momento a una contingencia más que una idea que surja por sí misma aparece durante la pandemia como una manera de un grupo de amigos Cristóbal Wilson Alberto Arellano como de poder mover recursos poder mover comida poder mover dinero hacia las ollas comunes que empezaron a formarse y que empezaron a a proliferar durante la pandemia sobre todo como ya de manera bien fuerte cuando empezó a llegar ese primer invierno del 2020 entonces esta idea de olla rodante era finalmente como poder nosotros movernos en este sector oriente de la ciudad y poder acarrear estos recursos a los sectores como más necesitados de la misma ciudad eso era como como básicamente y y bueno y me parece de partida me parece como muy muy importante y muy interesante hablarlo en el contexto en que estamos hoy así como en esta semana post rechazo creo que claro nos imaginamos hablamos un poco antes de empezar cómo habría sido esta conversación cómo habría sido el ánimo de esta conversación en un triunfo pero creo que es más importante quizás pensar en todas estas cosas desde desde la idea de un desde la idea de un fracaso y el valor que tienen precisamente como esas acciones me quedo como con las palabras de Irma Cáceres como que la cultura comienza por el estómago y añadiría en este momento que que muchas veces la resistencia también parte desde el estómago y desde la comida y eso fue un poco lo que pasó con lo que nos encontramos fue con el con el trabajo comunitario con ese mismo trabajo comunitario que describen ustedes en un edificio como este desde un proyecto político desde un gobierno quizás como en el otro extremo como desde la base misma desde la agrupación vecinal desde la desde la desde la comunión y desde el esfuerzo impresionante de un grupo de personas que que no estaba para nada centrada como en salvarse ellas mismas sino que buscando como colaborar con la con las necesidades y las carencias que tenían otras personas y en ese sentido nosotros éramos como casi que el último eslabón de esa de esa cadena siempre siempre era sentir que estábamos haciendo prácticamente nada frente a lo que estaba la manera en que se estaba desviviendo como ese grupo de personas trabajando no solamente un día en específico sino que muchas de esas joyas funcionaban a diario prácticamente entonces creo que como que entender y sobre todo por eso vuelvo a eso como entender sobre todo hoy como el poder que tiene que tiene el trabajo el trabajo comunitario y el trabajo de base que empieza o que puede partir esa resistencia desde el estómago pero que sin duda se convirtía también en un espacio en un espacio perdón como de de integración política pero como de la política rica la política entendida como desde ese lugar que parte como de la conversación y de entender cuáles son las necesidades y de que muchas veces también al reunirte alrededor de un plato de comida podís conversar y compartir y encontrar maneras como de de poder eh buscar formas de ir eh como solucionando o encontrando maneras de desarticular ese orden que que está como eh oprimiéndonos quizás entonces eh desde esa contingencia desde esa desde esa operación en la que trabajamos durante esos dos dos años de pandemia como que creo que rescato mucho eh el hecho de poder poder entender el trabajo el trabajo desde la base y desde la comunidad como una respuesta frente a a todas estas cosas que de pronto nos parecen tan adversas como sentimos quizás hoy este momento tan fuerte como puede ser la llegada de un virus o de una pandemia ¿no? o sea como ¿qué mierda nos está pasando? ¿qué llegó ahora? ¿qué nos cayó encima? ¿con qué vamos a tener que lidiar ahora? ¿con qué vamos a tener que lidiar ahora? y y la respuesta bueno está quizás como también desde desde ese estómago y desde ese corazón y desde esa potencia que tiene como el el surgimiento de lo de lo comunitario desde desde lo más básico y desde lo más eh eh profundo del del encuentro de las personas mismas diría yo muchas gracias eh creo que este sería un buen momento para ver ese extracto del documental y luego continuamos con la conversación señores delegados la pasión y el fervor con que todo un pueblo construyó este edificio es un símbolo de la pasión y el fervor con que Chile quiere contribuir a que se construya una nueva humanidad y y y y y y y y y Terminada la reunión, dejó un reto de qué hacer con este edificio. Por parte del presidente fue que el edificio debía de inmediato empezar a funcionar. Empezar a vivir fue la expresión que él usó en ese momento. Y se me pidió a mí que iniciara esa tarea. La cultura empezó con la apertura absoluta, total, a todos los chilenos al restaurante. Porque creo que en general la cultura comienza un poco con el estómago. El casino tenía sobre 150 personas en dos turnos. Eran miles que diariamente pasaban por estos servicios. Los días sábado y domingo esto ya se teñía de trabajadores, de pobladores, de la mujer sencilla, humilde, de Conchalí, de Cerro Navia, del sector de Pentealto, que venía a conocer y a disfrutar, diría yo, de la atención de este casino. Eran días de almuerzo y de fiesta, de mucha amistad, de mucha camaradería, de una relación que corresponde a cualquier país en que los trabajadores se sienten de igual a igual. Es un centro social que permite el debate, el intercambio de ideas en los distintos niveles de la sociedad. Era como familiar conversar con un universitario que ya estaba trabajando su tesis en medicina o en derecho, con un obrero que no tuvo acceso a la educación y la cultura. Gente que sentía su trabajo de una manera pero extraordinaria, palpitaban con su trabajo. Era frecuente que hubiera contramanifestaciones, especialmente Pache Libertad que estaba muy cerca a nosotros. Y entonces la gente que estaba en el comedor dejaba carteras, todos sus platos servidos y salían a repeler a esta gente. Y salían también los cocineros armados de cucharones y cucharas de palo a hacerse presente. Y fue lamentablemente esta entrega y esta vinculación a su trabajo lo que determinó que muchos de ellos fueran del casino al Estadio Nacional. Bueno, tenía anotadas algunas preguntas pero antes quiero detenerme sobre todo en la última imagen. Esta idea de que la resistencia en realidad surge por defender ese espacio y ese lugar donde comer o el acto de compartir esa comida o preparar esa comida era un acto de dignidad o dignificación de las personas. Y su defensa, podemos entender ahí la palabra resistencia. Me gustaría que como autor del documental nos pudieras contar cómo fue ese golpe, hablando de golpes, ese golpe fue mucho más duro por supuesto que un simple revés electoral. ¿Cómo lo retrataste, cómo lo recogiste y qué significado podría tener en el presente? A ver, es que lo que pasa es que el golpe, bueno, el golpe de Estado en general, en general, en muchos relatos, es como, pareciera ser como fundacional de cosas, como por ejemplo recordar este edificio desde el golpe de Estado. Un poco lo que le pasa al Museo de la Solidaridad también, que pareciera que nace del golpe de Estado cuando nace en Allende. Claro. Y en ese sentido, nosotros igual nos pusimos como meta en el documental, más bien construir el legado de Allende a través del edificio, porque como que yo me niego a esa idea de construir el relato desde el golpe de Estado, porque, no por nostalgia ni por un ímpetu, sino que por una cuestión más bien como pragmática, que es que, por ejemplo, este edificio es ejemplo de efectividad, como de capacidad de construcción de un sueño. O sea, todo lo contrario de utopía. En la utopía estos edificios no se logran construir. Sí, la utopía siempre está allá, lejos. Está muy lejos de lo alcanzable. Y esto estando muy lejos de lo alcanzable, digamos, bueno, con el uso de la informática, con tres jornadas diarias y muchos factores, la audacia también del equipo, que eran súper jóvenes, los arquitectos, la mayoría de la gente que trabajaba en este edificio era gente muy joven. Y entonces, tres cuartos del documental, en realidad, es enamorarse del edificio. Lo cual igual tiene un efecto dramático en el documental, que es que el golpe duele más, obvio, porque uno se enamora de algo y ahí voy como al efecto del golpe, porque básicamente tiene que ver con el apagón cultural. O sea, este edificio simboliza el apagón cultural chileno, de manera radical. Es decir, es un edificio que en el momento en que cae el golpe de Estado, es tomado por la Junta Militar, es enrejado, se cambia la luminaria, que por ejemplo la pueden ver arriba, la luminaria original, la que es bellísima, la cambian por tubo halógeno, empiezan a destruir, o más bien desaparecer las obras de arte. Y entonces, planteamos el golpe de Estado, en realidad, para hablar de problemáticas. El documental se centra más bien en el arte y en la capacidad como de artistas y arquitectos de integrarse en un equipo, junto con los obreros, artistas, arquitectos y obreros, mancomunadamente sacar adelante el edificio. Y entonces, nada, se me fue la onda, pero... Bueno, pero te voy a agarrar ahí, porque es cierto que el golpe os como oscurece la felicidad previa, la felicidad concreta, práctica, cotidiana, no es esa felicidad, digamos, de tarjeta village, sino de rico, voy a ir a la Junta a comer con mi familia, o esos cabros que están fumando ahí, para pinchar, o lo que sea, era como la vida misma. Y hay una épica también de estos trabajadores, bueno, aquí tenemos a uno de sus representantes, pero la épica de todos, y los profesionales, porque los profesionales con arquitectos solo tampoco lo podrían haber hecho, una épica colectiva de lo vamos a hacer, es como, no sé, de manera más moderna haber ganado la copa, no sé qué, es como una meta nacional, colectiva, un orgullo patrio, si lo podremos poner de esa manera, pero en concluir y hacer esto de esta manera, y se hizo y se pudo, y además para disfrute de todos, y pienso, a la inversa no, en todos los espacios públicos que hoy día están cerrados, desde la Plaza de la Ciudadanía, el entorno de la moneda, este mismo edificio que estuvo cerrado tanto tiempo y que todavía está abierto, pero no tiene la apertura que tenía, siempre está el miedo del sabotaje, el saqueo, el incendio, la destrucción. Y frente a este edificio también estaban, bueno, están todavía las torres, que ahí fue sola imagen icónica de la quema de libros. Es que sí, ahí quería como cerrar la idea, porque finalmente Eduardo Martínez Bonatti, que aparece también en el documental, que fue el coordinador de la parte artística, decía algo igual, que es como los cambios de dictadura china, lo decía Radical, es decir que llegaba una nueva dinastía y destruía, más bien lo que tiene que ver con los efectos culturales de lo anterior, sino tiene tan solo que ver con lo físico. Y por eso, porque en el fondo lo que nosotros queríamos indagar era por qué destruyeron el arte, y por qué lo destruyeron o lo desaparecieron de la forma en que lo hicieron, porque igual fue como una operación, fue una operación no menor hacer desaparecer el arte que había en este edificio, entre otras cosas porque habían obras de arte que estaban tan integradas al edificio que no era fácil discernir que era una obra de arte y que no. Claro, puños, que las dieron vueltas. Claro, como las manillas que están de acceso hasta las dieron vueltas, para que aparecieran puños sometidos. Ese tipo de, o sea, hubo como operaciones, intervenciones. Y eso es lo que, como que, por eso me parece tan metafórico respecto del apagón cultural chileno. Y lo mismo con el comedor popular, o sea, yo creo que después nunca más en Santiago, en ningún lugar, ni en Chile, existió un lugar con características comunitarias tan masivas como las tenías. Y finalmente igual tiene que ver con lo masivo y con el hecho de que la comida no está al centro del comedor. O sea, creo que eso igual es interesante, el comedor popular, porque no es como un restaurante donde uno va a deleitarse de la comida, sino que la comida pasa a ser un medio. Y ese es como el efecto interesante de esa definición de la cultura de parte por el estómago. Justamente, para allá iba mi pregunta a Denise y a Nicolás, en que hoy día la comida también se ha convertido en una especie de fetiche y se hacen muchas cosas en torno a la comida, pero es la comida el protagonista o la protagonista, no los seres humanos en torno a las mismas experiencias te lo hicieron a la divina comida, o hagamos un grupo de amigos y a ver, yo te cocino, no, yo sé cocinar, no sé qué exquisitez. Y se convierte en una especie de esnovismo en torno a la comida. ¿Cómo dialoga esa relación nueva, podríamos decir, neoliberal con la comida, con las experiencias que ustedes han tenido en sus proyectos de comedores populares post-golpe? Voy a poner un poco pop, pero hay una canción de la Javiera Mena que dice que la comida es lo primero y la moral es lo después, y es como, claro, eso es. Y por eso quiero como empezar desde ahí. Hay algo que fue muy impactante desde el primer día, que llegó mucha gente que había venido al comedor y que estaba muy emocionada de que de nuevo se estuviera montando el comedor porque además elegimos Plaza Central, un pésimo lugar, porque hay como, no sé, aire todo el rato, viento, se te vuelan las cosas, es como, están los ruidos, las micros de la Alameda, pero también elegimos ese lugar porque sentíamos que tenía que estar en el corazón y tenía que ser visible, no podía estar escondido. Nos arriesgamos mucho, pero también sentimos que así la gente iba a entender, iba a poder relacionarlo con lo que era la UNTAC 3. Y creo que más que entenderlo, en verdad lo entendimos nosotros, porque ahí nos dimos cuenta lo importante, lo relevante, lo trascendental que había sido el encuentro y cómo ese encuentro se cerró dramáticamente y cómo ese encuentro hizo que la gente se distanciara. La comida, lo que nosotros hicimos, que fue muy humilde y la verdad que tampoco tuvo como súper grandes alcances, tuvimos 30 días con el comedor abierto, con platos súper tradicionales, nos pusimos un límite que era que la comida tenía que ser muy barata, tenían que ser platos rápidos y tradicionales, no era un gran espacio gourmet, no, pero era un espacio donde la gente quería venir porque se quería encontrar y era muy intergeneracional. Vino la senadora en ese momento, Isabel Allende, y hay una imagen de ella con la bandeja, como comprando la comida, diciendo como, es como mi papá, y como estar acá y sentir que puedo ser la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, y sentarme en una mesa y compartir con las personas. Y fue como, gracias por traerme esto de nuevo. Y creo que hay ciertos gestos que justamente tienen que ver con eso y lo llevo a lo que estamos conversando ahora, que yo me siento muy derrotada después de lo que pasó el domingo. Y creo que a muchos de los que estamos acá nos pasa exactamente lo mismo. Y creo que dentro de esa derrota también hay que entender que estos espacios justamente, estos espacios como de juntarnos, de reunirnos, de conversar, de darnos un abrazo, como de intercambiar ideas, y de reunirnos horizontalmente, es tan necesario, que dan ganas de abrir un comedor de nuevo. Porque creo que nos tenemos que sentar a conversar de nuevo. Y esa conversación que se produjo en el proyecto comedor, y que se produjo en el casino popular de la UNTAC Tercera, es relevante y es importante que se vuelva a gestar y que se vuelva a hacer. O sea, esto pasó el domingo, estamos a jueves, y nos tenemos que juntar. Y no tenemos que esperar mucho más. Tenemos que juntarnos ahora. Hagamos un asado. O, por ejemplo, están los tijerales de la UNTAC 3, que es una foto que a mí me llama mucho la atención y que me encanta, que es como toda la Alameda llena de mesas, con todos los trabajadores, con las familias de los trabajadores, con el presidente Salvador Allende ahí mismo, y todos comiendo en un espacio de agradecimiento. Y yo creo que, de alguna manera, nosotros tenemos que volver a articular esos íconos y esos hitos, que son tan importantes para poder, primero, sobrellevar ciertas cosas, porque tenemos pena y hay que tenerlas, pero también para volver a rearticularnos. Porque la cultura, la comida, y lo que bien decía Irma Cáceres, necesitamos llamitas para poder seguir. Muchas gracias, Denise. ¿Nicolás? Sí, yo pensaba, me quedaba con esta idea tuya, de cómo la idea de la comida, como esta idea, no sé, gourmet, o que puede ser incluso snob. Y claro, yo creo que desde estos lugares, o desde esta experiencia, o la que tuvimos con la olla rodante, yo creo que la mayor diferencia es que el motor, el motor no es el placer o el gusto o la creación, sino que es la necesidad, finalmente. Entonces, es como, desde ahí parte, como parte de una necesidad. Y entender que esa necesidad es una necesidad tan básica como el alimentarse, creo que es como que genera un quiebre valórico que es súper potente y es muy importante como de entender. Y a nivel histórico, también empieza a conectarnos con otro momento. O sea, ya no es como con este momento del surgimiento del gobierno de la unidad popular, sino que nos conecta como con las joyas comunes que empiezan en los años 80 durante la dictadura. Y fue, yo creo, muy impactante como vivenciar que eso volvía a aparecer en Chile durante ese momento. Como volvemos, ese ciclo se vuelve a tomar y se conecta con ese lugar que es como ya lo oscuro de lo oscuro. Entonces, creo que teníamos a nuestro favor, como sociedad también, la experiencia que había sido como el estallido y la revuelta social, donde ya nos habíamos vuelto a encontrar, de alguna forma. Ya habíamos entendido que en la medida en que nos juntábamos entre vecinas y vecinos, nos podíamos organizar y podíamos hacer cosas. Y yo creo que lo que pasó ahí, lo que pasó con La Hoya Rodante, también fue mucho fruto de eso. Y creo que si no hubiéramos tenido esa experiencia, no habría sido posible hacerlo. En lo concreto, Ponte Tú, yo participé como de la asamblea territorial que se armó en el lugar donde vivía en ese momento. Y a partir de eso, de esa gente, fue muy fácil como tener acceso a personas como, no sé, Carmen, que era como de las mamitas capuchas. Y ellas, ¿qué es lo que hacían? Ellas fueron las que empezaron a llevar comida a la Plaza de Dignidad porque cacharon que había una serie de cabros que eran los que estaban en la primera línea que no iban, sino que se quedaban allá y se quedaron. Y era como, oye, ¿ustedes qué onda? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? Y ellas empezaron a organizarse entre ellas a armar comedores en la misma plaza. Y esa organización que ya existía fue la que a nosotros también nos permitió llegar a toda una red que estaba armada. Entonces, yo llamaba a la Carmen y le decía, ella iba recorriendo las ollas de distintos sectores de la ciudad. Y yo le decía, oye, Carmen, ¿qué onda? ¿Dónde te parece que vayamos esta semana? Y me dijo, hoy tenemos una olla en Pudahuel que ha estado súper mal, tiene muy pocas cosas, yo creo que esta semana vayan para allá. Y vamos para allá. Entonces, se generaba también como una organización en ese sentido y pasaba, y otra cosa que me llamaba mucho la atención, quizás que también relacionándolo con esto que decís tú, como el esnovismo, de juntarnos a comer, como, oye, tú, ¿qué plato nos tienes? ¿Nos deleitas? Bueno, obviamente aquí los platos eran muy sencillos. Ahora, ¿requiere una maestría increíble hacer una olla para 150 veces? Sí, claro. Es un arte, igual es un arte. Eso, ¿cómo realmente sabís cuánta sal le tenís que echar a esa olla para que funcione o no funcione? Cualquiera que haya hecho una tarayinata sabe cuál es el fracaso, cuál es, brutal puede ser el fracaso de calcular mal. Y, sí. Nada, y lo último era como justamente toda esta lógica como individualista en la que hemos vivido durante, ¿qué? 30 años, ¿no? Entender que aquí cada cual mata su toro, que cada cual aquí se las arregla con sus propias manos. Y de pronto, cuando surge esta realidad, era muy impactante, fue como un comentario que se repetía en muchas ollas que íbamos, porque claro, íbamos, llevábamos esto y nos quedábamos ahí, conversábamos un rato, ayudábamos en lo que podíamos. y una de las cosas que era muy impactante era el hecho de cómo muchos vecinos y vecinos tenían mucha vergüenza de ir a la olla común, ¿cachavés? Porque es como ya durante todo este tiempo, durante todos estos años, era como ya nos las valeamos por nosotros mismos, que aquí cada cual se las arregla, como... y de pronto era tan frágil eso, era tan... era tanta... era más una ilusión que una realidad, que de pronto la caída en desgracia fue muy rápida. Y el lograr vencer como esa vergüenza de decir como en realidad no me las puedo solo, tengo que... voy a este lugar, significó también como... como volver a tomarle como el peso y la importancia que tenía como esa posibilidad del encuentro. Vamos a tener posibilidad de que hagan dos o tres preguntas, creo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Ya. Entonces, yo les voy a hacer... porque estoy aquí, porque me acabaroné. Voy a hacer la última pregunta para que me la respondan cortito. y vamos a ceder la palabra a quienes quieran hacer sus propias preguntas. Todo lo que ustedes mencionan también que probablemente tiene que ver con la vida moderna, algo que tiene que ver con la vida moderna que es la pérdida de pertenencia de la tribu, ¿no? Esta actividad ancestral en que las comunidades humanas se juntaban de a diez personas, veinte personas máximo, pero eran muchas tribus conectadas y no esta, digamos, inmensa soledad de la vida moderna, sea cual sea el tipo de gobierno que tienes. ¿Y cómo se conecta esa, esa como alegría tribal de decir, oh, vamos a comer juntos? y no necesito que pensemos igual ni que tengamos la misma edad ni nada, sino que un acto natural, sencillo de sentarse a comer junto y junto a otras. Les quería pedir su reflexión en torno a ese punto porque también puede que haya algún quiebre ahí que explique las opciones de las personas respecto de si pertenezco o no pertenezco o lo que me importa a mí le importa al resto, en fin, eso. ¿Puedes no partir? Puedes no partir, ya. ¿Puedo, si quieres, parto yo? Denise, Denise, vamos. Ya, a ver, creo que hay algo que me gusta mucho que estamos tratando de hacer y voy a hablar como desde la casa acá porque me voy a saber como proyecto comedor y voy a hablar como GAM, que hay algo que me gusta mucho que son los proyectos de activación que estamos haciendo desde el equipo de audiencias y comunidades y uno de los proyectos que estamos haciendo es la huerta comunitaria y la huerta comunitaria en verdad puede ser cualquier cosa, puede ser como nos juntamos con los vecinos, plantamos algo y listo y se acabó, pero en verdad lo hicimos porque necesitábamos volver a conectarnos con las personas, porque necesitábamos volver a conversar y en verdad la huerta fue un dinamizador para que la gente volviera a conversar y se volviera a juntar de una manera intergeneracional, o sea, está la señora Eliana ahí que es parte de la huerta comunitaria y que viene siempre y así podemos, estamos armando una comunidad que es una comunidad que en verdad no es tan importante lo que plantamos, lo que decidimos, por ejemplo, en la primera parte de la huerta, plantar, no sé, teníamos zapallos, girasoles y hacer una huerta como súper grande que no nos dio abasto porque era gigante y ahora hablando con los vecinos y vecinas nos dimos cuenta que muchos de los que vivían cerca tenían un problema gigante con la salud mental, entonces hicimos una huerta medicinal que es mucho más sencilla, es mucho menos vistosa, no hay como grandes zapallos, entonces mucha gente cree que tenemos plantas, pero no, es una huerta medicinal y esa huerta medicinal está porque conversamos con los vecinos y las vecinas, porque nos dimos el trabajo de preguntarles a ellos y a ellas lo que de verdad necesitaban y esa pequeña tribu que estamos armando con la huerta comunitaria es una tribu que no es como, no tenemos como 50.000 personas que después van a llenar las salas, sino que queríamos volver a reunirnos en torno a algo y queríamos volver a escuchar y en vez de decir como tomar una... Hagamos un conversatorio. Claro, podemos hacerlo, pero en vez de pensar como desde que nosotros tenemos las mejores ideas, darnos cuenta que las personas que están situadas en el territorio también tienen las ideas y los proyectos no son para la comunidad, son con la comunidad y los codiseñamos y con cada proyecto que estamos tratando de hacer un poco como que parte de eso, como del avance y reflexión y el retroceso metódico, como hagamos, nos vamos a equivocar y después de equivocarnos nos vamos a juntar y después de juntarnos vamos a codiseñar porque tenemos la necesidad de tener esa comunidad y esas comunidades son importantes. Yo soy muy como Gregaria y me desespero cuando no encuentro mi lugar, como que durante mucho rato después de que se terminó el proyecto comedor y se terminó un poco como el lugar donde nos reuníamos, las fábricas donde estábamos, como que me sentí como que me quedé sin familia un poco, ¿cachai? Y creo que desde el lugar en donde estoy ahora siempre estoy como tratando de armar como mini familias porque es necesario para poder habitar los lugares y para poder hacer cultura, o sea, cultura no es solamente las artes visuales, las artes escénicas, o sea, es fundamental que el arte salga como de ensimismarse y mirarse todo el tiempo porque esto también es parte de la cultura, la comida también es parte de la cultura, como las plantas son parte de la cultura, no sé, como dónde nos sentamos, cómo construimos muebles es parte de la cultura y todo eso es lo que estamos tratando de impulsar desde acá y mucho como desde el espíritu que teníamos en comedor. Creo que comedor nos hizo a todos los que participamos de ese proyecto conectar como con ese espíritu y aunque hayan pasado como un par de años de eso, ahora, justamente ahora, es cuando yo por lo menos estoy buscando las respuestas en otras personas, en las comunidades. Muchas gracias, Denise. ¿Nicolás? Sí, pienso como a propósito de lo que dice Denise, son como esa búsqueda de espacios de cohesión donde nos podamos encontrar y creo que es algo como ya había como ya les había comentado, o sea, tampoco el proyecto de la olla rodante habría sido posible si antes no hubiera existido como un estallido que ya nos había ayudado como a organizarnos y armar estas como asambleas barriales que se conectaban unas con otras que se encontraban a veces en grupos más grandes que nos reuníamos entre 20 asambleas que alcanzamos a hacer como una reunión de muchas asambleas dentro de Santiago una red pequeña que se junta con otras redes pequeñas que después va siendo unas redes más grandes y dentro de eso dentro de esas asambleas el año 2019 para fines del 2019 para el año nuevo decidimos hacer una comida en la calle y nos reunimos dos o tres asambleas aquí cerca en Avenida Portugal con Marín pusimos una gran mesa larga y nos reunimos como todo este grupo de personas a hacer una comida de año nuevo y luego todo este grupo junto fuimos hasta hasta vinimos hasta como Plaza Dignidad a esperar las 12 y fue realmente como muy impresionante ver como algo se organiza sin tener que organizarse como de pronto surge de una forma muy espontánea todos se reúnen todos llevan su música su baile su performance y todo pareciera como como que va apareciendo de un lugar a otro fluye sin que realmente haya ningún como libreto cerebro organización central que dice como ya cabro ahora viene el show tanto ahora le toca a este otro como nada pasó y fue desde la y fue también en ese momento la comida la que nos reunió y la que nos hizo como ir todos juntos a este lugar y después de eso bueno después de eso vino la pandemia que fue algo que nos llevó hacia un lugar como lamentablemente totalmente distinto y que nos hizo decirnos como que no podíamos estar cerca los unos de los otros pero yo creo que ese ese también es un virus que quedó ahí latente como entendimos que podíamos reunirnos y que en esa reunión más allá de necesariamente encontrar respuestas políticas lo que estamos encontrando son como respuestas de diálogo entre las personas y donde claro la comida siempre siempre fue parte de ese asunto siempre siempre estuvo presente siempre fue la llamita como pensando en todo lo que han dicho y como para extrapolarlo también con la UNTAC 3 como me hace mucho sentido lo que decir Nicolás porque de cierto modo el estallido social es también una explosión de sentido en sí misma y por eso se puede improvisar porque como ya tiene sentido no es necesario como remar contra la corriente y creo que en la UNTAC se ve mucho bueno Marco Silva que está acá obrero nos podría contar también después porque hubo mucho acontecimiento propio de la construcción que se organizó de manera espontánea dadas las dificultades o sea por ejemplo historias tremendas que recuerdo que yo no lo podía creer hubo un momento en que se armó una huelga de ingenieros que ya es como otro nivel que amenazó realmente la paralización de la obra y yo no sé si fue Miguel Launer o quien no me acuerdo pero esto es real porque incluso hay fotos del momento le sacó el casco a uno de los ingenieros y dijo ¿quién quiere ser ingeniero? y alguien levantó la mano que además es un obrero de apellido Mapuche que ya no tengo tan fresca toda esta información pero es conocido y fue el ingeniero así como y un dato no menor así como el edificio que fue programado con informática quienes perforaban las tarjetas que había que meter en los computadores en la noche también eran obreros no eran expertos informáticos los tijerales fueron tremendamente recordados por lo mismo por ese carácter horizontal la horizontalidad digamos que había ministros sentados con obreros con sus familias no existía una gran diferenciación había como un espíritu comunitario que yo creo que tiene que ver con esa explosión de sentido porque ahora hablando todo esto pensaba hasta como esta idea de la revolución ¿cómo es? la chicha y la empanada la revolución con empanada y vino tinto como que también tiene sentido finalmente o sea hay una una construcción de un relato de sentido en torno a lo comunitario y que pienso yo no sé como en la comparativa digamos pero que Chile tiene como una tradición bien interesante como de eso y todo el Nico hablaba como de la tradición de las ollas comunes bueno que nace la dictadura pero hace poco fui al museo Pedro Aguirre Cerda en calle Larga y había un mucho registro de ollas común en el periodo Pedro Aguirre Cerda y sobre todo por el terremoto de Chillán y no sé uno ve la batalla de Chile de Patricio Guzmán a mí siempre me impresionó como la gente se organizaba también y del mismo modo como de un modo muy espontáneo pero desde las juntas de vecinos incluso la hub es como increíble el nivel de organización espontáneo que surge en ese tipo de situaciones eso como reflexión muy difusa pero en torno a lo mismo muchas gracias entonces ¿quién quiere hacer alguna pregunta? o decir algo hacer un comentario o compartir un recuerdo hola pensaba bueno escape de gas particularmente me voló la cabeza cuando la vi sí fantástica yo soy lotino vivo hace ya harto rato acá en Santiago y hay algo así como como de las lógicas de organización porque yo claro yo soy del 77 nació el 77 entonces yo acompañaba a mis papás a los sindicatos de mineros que estaban en lota abajo al número 3 al número 1 donde pasaban muchas cosas de carácter colectivo entonces me pasaba como justamente con la historia de la unidad efectivamente eso como esta lógica de reunirse desde una lógica como de resistencia de quererse de hacerse cariño en lotas también estaba el hábito muy de colectivo esta lógica de los lavaderos de los hornos donde hacen las mujeres hacían el pan el fin de semana y todos comíamos estábamos los cabros chicos guayando afuera y ese lorcito a pan que le ponían manteca con color o margarina que se yo que venían así como de kilo y las ollas comunes que pasaban también en los pabellones entonces había una lógica como igual como que era sepia todo era terrible porque estaban me acuerdo los jeeps de los pacos que eran justamente andaban en cacerías y había hartos vecinos se murieron hartos los desaparecieron pero siempre había una forma como de resistir a la muerte que era con este olor a pan recién horneado entonces cuando veo esto me emociona importantemente eso quería comentar muchas gracias que bonito que bonito recuerdo buenas noches bueno yo solamente quería agradecer este encuentro que se hizo y este recordatorio del casino también agradecerle a una gran periodista que ella faltan faltan así faltan muchos periodistas como compañero ayer como ayer o Bruno obrero de la UNTA pero cortito para terminar las veces que venía después que trabajé en la UNTA las veces que vine al casino los reuníamos con compañeros jóvenes del partido yo militante activo y trabajando en la UNTA con 17 años entré aquí en la UNTA menor de edad porque quería seguir que este proyecto saliera adelante así que me contrataron y feliz de haber tirado este edificio adelante y también hay que recordar de que también el estómago era bueno aquí porque se hizo un casino en madera entonces a las un cuarto a las 10 se tocaba una campana de fierro y a Montoya yo llegaba un jovencito llegaba a volar el casino porque era el medio litro de leche que se daba a las 10 de la mañana después a las 12 la campana y veníamos al casino que estaba por este lado donde estaba la chimenea al fondo ahí está eso de madera estaba todo ordenado estaba la cocinera los fondos y entramos en orden los obreros oportunos las porotas y todo eso y bien comido y todo entonces después a las 4 de la tarde otro toque de un fierro era la once otro jarro de leche otro choca claro la leche con un buen santo eso y todas esas cosas hay otras cosas más que están en documental que las dije y agradecido de este proyecto y yo creo que cuando veníamos al casino con los compañeros jóvenes nos reuníamos una buena botella de Novi una conversa una porotá una porotá entre todos los compañeros y después íbamos a defender al gobierno y eso es lo que hubo en el gobierno de la clase obrera y de los jóvenes nosotros yo era obrero y estudiante y trabajaba igual y que cuando la derecha con todo su poder económico quería derrogar al compañero Allende fuimos casi un millón de personas de compañeros que desfilaban por la romera defendiendo al compañero Allende y para hacerla cortito cuando venía parche libertad yo estaba trabajando aquí me subí arriba de la estructura y le tiraba pintura roja después no pasaron porque el parche que está tocamos a dos cuadras para allá y pasaban y yo era medio siempre revoltoso 17 años y rojo no tanto y como yo me subí a la mesa y quedé allá y tiraba los dados con pintura fue algo bonito el largo de estudiar pero el que se pude con el tiempo y agradecido de que el compañero Allende fue uno de los mejores presidentes entregó el poder adquisitivo y yo siendo ayudante de soldador feliz y recibí el sueldo de un maestro primero recibí el mismo sueldo de Miguel Lama eso está bueno gracias bueno ya estamos cerrando esta conversación quería saber si tendrían alguna última reflexión comentario que hacer me acordé por lo que decía Marco Silva como un dato histórico pero que igual es bonito porque Allende fue ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda y Pedro Aguirre Cerda creó esta institución rarísima llamada Defensa de la Raza y Aprovechamiento de la Hora Libre que ahí existían los primeros centros culturales eran realmente centros culturales con todo el discurso de la higiene y todo y ahí nacieron los bares lácteos el bar lácteo donde te podía ir a tomar un litro de leche en un vaso como si fuera un chop pero de leche y en el comedor popular que se ven muchos niños estaban fumando pucho los niños y tomando leche porque también había un bar lácteo lo cual es súper interesante y se me había olvidado y el plato de borrota con ensalada y la bebida al precio de ahora una lucra 800 pesos 500 pesos un plato así al precio de ahora teníamos todo el adquisitivo andábamos bien vestidos y ¿saben qué terminé yo? el sueño mío era ser profesor primario que el compañero de la Hora iba a hacer una universidad ahora yo trabajando aquí ese era mi sueño estudiado porque entré por octubre a trabajar aquí desde los 80 años y estudiado y trabajar y lo iba a hacer cortito y yo me soñaba compañero de la Universidad de Oterra y yo iba a hacer profesor primario y después del corte unida se acabó todo esto y se lo meten y termine y tengo fotos de un problema y sería de restaurar ahí termine que en el PEM y el POJ muchas gracias no será la primera vez Denise ¿quiere decir algo? iba a decir algo y se me borró pero pero creo que bueno estamos a muy poquito de una conmemoración del 11 de septiembre que va a ser una conmemoración que va a ser difícil que nos va a costar y el próximo año son los 50 años del golpe y creo que hay muchas maneras de recordar y hay muchas maneras de hacer memoria y creo que parte de las maneras de hacer memoria es esto que estamos haciendo ahora como juntarnos a conversar escucharnos abrazarnos querernos entender en el contexto en donde estamos parados como de esto no vamos a salir solos de esto vamos a salir juntos y por eso creo que también como esta manera de conmemoración porque aunque no lo pensamos así es así ver de qué manera transformamos esto en una oportunidad de juntarnos de reunirnos como de organizarnos de esa espontaneidad que hablaba el Nico como de como de ese estallido de cosas que quisieron que las cosas funcionaran mi invitación un poco es que es que pasemos la pena juntos que nos organicemos que nos veamos que que hagamos cosas creo que teníamos que hacer cosas juntos y juntas y yo creo que este edificio también está hecho para eso está hecho para reunirnos está hecho para que nos encontremos y mi invitación es que es que lo habiten que lo sientan de ustedes porque este edificio tiene una historia que está pensada para las personas así que vengan vengan mucho ocupen los patios ocupen las mesas llenen todos los lugares que puedan llenar hagan reuniones acá hagan asambleas acá como tómense el edificio no literalmente pero ahí está la cuña ya está la cuña se imprime vengan por favor gracias a mí lo único que se me ocurre para terminar es pensar que esos bares lácteos de los que habla Bruno hoy en día serían como unos bares not milk bueno muchas gracias por venir por conversar por compartir también su experiencia muy bonita y bueno de alguna manera estamos haciendo tribu no falta la comida muchas gracias muchas 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 gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.